No hay un sistema estatalizado de dopaje en Rusia. El ministro de Portes, Vitaly Mutko, ha reaccionado enérgicamente a las acusaciones hechas en el informe de la Comisión Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje. Las autoridades no encubren a los tramposos, ha dicho Mutko. El dopaje no es solo un problema ruso, no deberían señalarnos con el dedo. Es un problema mundial y sabemos que todos los países luchan contra esta lacra. Nosotros también lo estamos haciendo y continuaremos haciéndolo. Hemos creado un sistema eficaz para luchar contra el dopaje. Cada año descalificamos a un 2% de atletas. El informe revela que funcionarios de la Federación Rusa de Atletismo y del Laboratorio Antidopaje de Moscú aceptaron sistemáticamente dinero de atletas para suministrar sustancias prohibidas y encubrir los resultados de controles.